Seguimos en Más Que Noticias, tenemos en el piso a Gustavo Duete, músico percusionista, activista de la cultura afro-latina en Almirante Brom, percusionista en Flexatons, Jazz Mambo, el malón candombero, la guagua rumba, fundador y director del Candombe en Calzada. Acá en Rafael Calzada, ¿no? El Candombe Calzada. El Candombe Calzada se llama. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido al piso, por favor. Bueno, muy bien. Bienvenidísimo, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Aquí. Gracias por venir a compartir con nosotros. Bueno, queremos que nos cuentes todo. ¿Cómo surgió incursionarte en el mundo del candombe, no? Bueno, sí, muy loco. La verdad que desde muy chiquito siempre me gustó la percusión. En casa siempre se escuchaba lo que era la música tropical y la música del litoral, lo que era el chamamel, el folclore. Y bueno, el barrio La Cumbia siempre fue, estuvo muy presente en mi vida. Y a los 16 años conocí lo que fue la Escuela La Chilinga, que fue fundada por Daniel Guira, que era el baterista de Los Piojos. Claro, La Chilinga. Exactamente. Ahí en Florencio Varela. Y ahí conocí lo que me enamoré del candombe, que fue lo primero en donde me incursioné como percusionista de la música afrolatina. ¿Entraste por ahí? Entré por ahí, sí. Después, bueno, obviamente dentro de la escuela siempre hay muchas actividades y bueno, he tomado clases de diferentes tipos de ritmos y géneros de la música afrolatina. Pero bueno, el candombe fue lo que a mí me enamoró, por así decirlo. Fue lo primero que me llevó y que me abrió las puertas a otros géneros de la percusión. ¿Podrías mencionar otros ritmos? Porque yo pienso en música afrolatina y el candombe se me viene. Pero, por ejemplo, ¿qué otros ritmos podrían ser? Sí, puede ser lo que es el festejo afroperuano, la cumbia afrocolombiana, lo que es el son afrocubano, toda la cultura afrocubana que también nos nutre desde allá arriba y baja para acá abajo. Lo que es la fusión de música africana con las raíces latinas, con las raíces americanas. Exactamente. El indio, el español, el criollo, el africano y todo eso hizo que se generen todos estos tipos de música y de géneros musicales. Hasta dicen que el tango tiene sus orígenes en el ritmo del candombe y los tambores también. Totalmente. Hay un libro y, bueno, un investigador y músico, Juan Carlos Cáceres, el negro Cáceres, y hay también Pablo Sirio, que también es un músico y investigador del candombe en todo el territorio americano. Y, bueno, cuentan esto de que sí, el tango tiene su origen negro, ¿no?, africano, con el 3-3-2, que es lo que lo escuchamos en casi todas las músicas, en el reguetón, hoy actualmente. Claro. En la milonga, en el tango, en la zamba brasilera, todo esto que es el... Toda esta rítmica... Ahí va. El ritmo, ahí va. Están en todos lados. Es verdad. El 3-3-2, el famoso llamado 3-3-2. Ese es el 3-3-2. Exactamente. Y después aparecen las claves afrolatinas, que son la clave del candombe, que tiene una clave en sí, y después se reparten en lo que son los barrios del Montevideo. Me parece que se sale de la vaina por agarrar el instrumento. Sí. A ver, esperes que te muestro. Está bueno porque nos enseña, es lo más básico que uno capaz que lo tiene como arraigado y no, pero escuchás y decís, me suena, me parece que sí. Está buenísimo porque así sabemos de qué está hablando, ¿no? Así es, obvio, sí, sí. Bueno, ¿y vos sos nacido y criado aquí en Almirante Orón? Sí, en Rafael Calzada. De Rafael Calzada. De toda la vida. Y pasaste primero por algunos proyectos de grupos como Flexatones, como la Jazz Mambo, participaste y hasta que fundaste posteriormente Candome Calzada. Más o menos, Candome Calzada fue lo primero. Ah, al revés, el camino inverso. Exactamente. Primero fue Candome Calzada, entonces. Primero fue Candome Calzada y un poquito después aparecí en lo que fue Flexatones, que al principio éramos un septeto y después se conformó hace unos 5 años más o menos en lo que es la Jazz Mambo, que somos 15, 17 músicos en escena. ¡Guau! Me encanta. Y nada, con composiciones propias y con algún que otro cover, pero siempre apostando y apuntando a la composición propia de la orquesta. Y el Candome Calzada nace en el año 2015. Eso, ¿qué es el Candome Calzada? En 2015... Nacemos ahí con la necesidad y con la búsqueda de nosotros, entre amigos y amigas, de conformar nuestra propia comparsa de Candome, porque ya veníamos... Yo ya estaba a partir del 2008, empecé a estudiar y a tocar Candome, pude viajar a Uruguay, pude estar en llamadas, que son las llamadas oficiales de Montevideo, donde aprendí y me enseñaron muchas cosas, tantos valores del Candome y cómo se toca y cómo se desfila. Tiene toda una locura dentro de todo eso, es todo un año entero de poder ir y demostrar lo que uno hace durante el año. Ahí se despliega todo lo que es, todos los ensayos, todo lo que se fue preparando, ¿es durante el carnaval? Durante el carnaval, sí, más o menos. Viste que en Montevideo tienen el carnaval más largo, según... ¿En serio cuánto dura? Es el carnaval más largo y debe durar dos meses. No, ¿en serio? Es un montón. Sí, porque con todas las comparsas que hay, cómo hacen para mirar. Qué lindo. ¿Qué estamos viendo, Gustavo, contanos? Ahí estamos viendo un festejo que fue, que nos llamaron los chicos del Alboroto Percusión, que son los muchachos de Banfield, en el cual ellos siempre hacían festivales. Sí, sí, yo los conozco a los chicos. Ah, bueno, siempre hacen festivales y este fue el año que no se podía hacer festivales en la calle. Sí. Entonces nos invitaron a participar como comparsa. Sí, el 2020. Claro, por la pandemia. Exactamente. Es verdad, mirá qué lindo. Y bueno, ahí estamos parte de la comparsa de Candome Calzada. Bueno, en el 2015 empezamos, ya veníamos distintos amigos, veníamos tocando en otra comparsa que se llamaba Curimbó, que se gestó también acá en Calzada, en Bursaco y en Ezeiza. Se formó y bueno, después se disolvió y empezamos con el proyecto Candome Calzada, que bueno, por suerte sigue dando frutos, todo tiene su vaivén, ¿no? Obvio. No siempre vamos a ser 30 ni 50, sino que siempre vamos a tener eso de ir y venir un poco. Pero bueno, con la fuerza, con las ganas y la necesidad de mostrarle a las personas de nuestro barrio todo lo que hacemos y lo que demostramos a la hora de colgarnos un tambor y de tener el respeto que se merece el tambor y el respeto que nos merecemos al estar en grupo. Creo que el Candome es algo fundamental para nuestras vidas. Nos ha abierto muchas puertas, tanto en lo musical como en lo social. Hemos podido participar para comedores, para eventos como esto, también hacemos eventos privados. Bueno, pero siempre en base al tambor y en base a la responsabilidad también y al respeto que nos enseñaron los viejos y los nuevos. Así que nada, desde el 2015 que estamos... ¿Cómo se compone una comparsa? Bien. Son tambores y algo más, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Como se estaba viendo en el video, están los trofeos que son la luna y la estrella, que son característicos de nuestra... de la cultura afro-montevidiana, que son los que están como adelante de la batea. La batea es todo el conjunto de tambores, que es lo último que vas a ver. Primero vas a ver el estandarte, como está ahí, que es nuestro estandarte, que dice Candome Calzada. Ajá. Siempre el estandarte va a mostrar la fecha de fundación y, bueno, los años que vas teniendo durante el camino. Aparece el estandarte, aparecen los trofeos, que son la luna y la estrella. Siempre puede haber uno, dos, tres... ¿Qué es la luna y la estrella? ¿Bailarines? Sí, son personas que van... O personajes. Son personas o mismo de la comparsa que van llevando los trofeos. Ah. Esos son los trofeos. Como aparece en la murga también, que aparecen los trofeos, que son los dados gigantes, o, no sé, las mascotas. Ajá. Van por ese lado. Bien. Después tenemos las bailarinas, que son parte del cuerpo de baile, de lo que es la danza candombe, que ahí aparece todo ese movimiento, ¿no? La danza candombe, o sea, el tambor no puede... no... está... siempre va a estar acompañado de la danza y del canto. Inevitablemente. Inevitablemente, porque es parte fundamental de lo afro. ¿Y por qué es tan simple? Porque me parece que es imposible escuchar un tambor y no bailar. Totalmente. Claro, sí, sí. Totalmente. Bueno, obviamente tiene su característica de baile, tiene su manera de bailar, no es tan así suelto ni tanto. Tiene su manera de bailar, tiene una coreografía. Tiene un básico. Tiene un básico, exactamente. Y después, bueno, las mujeres, los hombres, le ponen su pizca, ¿no? Claro. Después aparecen los personajes más importantes, que vendrían a ser la mamá vieja, el gramillero. Ay, sí. Que vendrían a ser como los abuelos, abuelas de todo esto, que son los más sabios, los que tienen más años. Eso es lo que representa, ¿no? Los que van con el papa viejo, el que va con el bastoncito. Exactamente, ese es el gramillero, ¿no? Ah, el gramillero. Hay muchas maneras de representarlo y de describirlo, ¿no? El gramillero vendría a ser como el curandero, el sabio. Entonces, en su maleta siempre lleva un poco de yuyo para los males y para darle camino y abrir el camino a los tambores y nada, al toque. Después la mamá vieja, como madre y abuela de todo esto, es como muy importante en esto y es el juego entre gramillero y mamá vieja. O sea, el baile también tiene un básico, tiene un baile específico de cada uno y, bueno, se van entrelazando. El gramillero trata de conquistar a alguna que otra bailarina. La mamá vieja va y lo trae de vuelta para que baile con ella. Ah, qué lindo. Entonces tiene todo un jueguito ahí de movimientos. Y se representan así, de esta manera. Después tenemos el escobillero, el escobero, que también es un personaje muy importante, el cual va limpiando el camino con su escoba, va tirando los males para atrás y la comparsa lo que hace cuando viene todo eso, todo lo negativo se va para el costado y abre la comparsa, todos los tambores con su energía, ¿no? Va para adelante. Y así, metiéndole. Esos son los personajes. Con el camino despejado, digamos. Sí, obviamente también tiene su baile específico, su básico y, bueno, toda su magia que tienen. Y, por último, últimamente, bueno, ya en los años 50, los años 60, aparecen los que son las vedettes. Que tienen también su básico, pero, bueno, están adelante de la comparsa y, nada, son las que están ahí, junto con el bailarín también. Eso, más que nada, se fue llevando a través de los años un poco con lo que pasaba en Brasil, ¿no? Los carnavales de Brasil, se va tomando un poco todo ese movimiento. Se impuso la figura de la vedette. Sí, exactamente. En las comparsas. En las comparsas. Lo mismo pasaba con las bailarinas que, hace poco, hablando con Eugenia, que es la que era directora de baile acá en Cándome Calzada, a las bailarinas, al cuerpo de baile, se le dice rumberas. Rumberas, es verdad. Rumberas, porque también tiene todo mucho que ver con la cultura afrocubana que va cayendo, ¿no? Que viene para estos lados y la forma de bailar, es muy candombera, pero, bueno, la forma de vestirse en su momento era muy, ¿viste? Como tenían en Cuba, que tenían todos los volados, tenían todo un montón de... La vestimenta también. La vestimenta, todo. Eso dice montón. Y, bueno, eso después, y por último, los tambores. Lo más importante musicalmente y de energía que lleva todo esto. Estamos hablando de, si vamos a hablar de bateas grandes, estamos hablando de bateas de entre 50 y 70 tambores repartidos, entre los tres tambores más de los que vamos a conocer, que es el tambor chico, el tambor piano y el tambor repique. Que esos tres conforman la cuerda de tambores del candombe. Y, bueno, eso se multiplica y se hace una batea grande, una cuerda gigante. Y, bueno, se toca el tambor y, dependiendo los barrios y el género que vamos a... que se utiliza, que la comparsa decide tener, se toca ese género, ¿no? El subgénero del candombe, porque el candombe es uno solo, pero a la vez en Montevideo se abren tres ramas, que son de los tres barrios más importantes cerca del puerto, ¿no? Estamos hablando siempre, la cultura afro vino en barco y lo trajeron, no es que vino, lo trajeron, obligados a ser esclavizados, a morir, a todo lo malo que lo podemos imaginar, que ellos hayan hecho algo tan importante como la cultura afro en América Latina, es increíble. Se ha expandido y ha aprendido. Es increíble, o sea, más allá de haber sufrido lo que sufrieron, la verdad que es un placer poder estar representando el candombe y todo esto. ¿Esa es Eugenia? Ella es Eugenia, Eugenia Ubiña, si la quieren buscar, si la quieren llamar después. Una genia, Eugenia Ubiña, sí. Sí, la rompe. Dos por tres la vemos bailando por ahí. Seguro. Y este tema es hermoso también, es un candombe... Bueno, este es el Malón Candombero, nuestra agrupación del Malón Candombero. Él es Ariel, Ariel Esquivel, Rubén Duete en guitarra, Daniel Sievens en guitarra también.